Justo en lo alto de la colina Vigía de Ponce, aún permanecen los restos de una de las obras históricas más imponentes del pasado siglo de la ciudad señorial. En un lugar estratégico y con una vista espectacular, el hotel intercontinental abandonado para la década de los 70 goza de un gran potencial para el desarrollo socioeconómico de la zona, al convertirlo en un proyecto multiestrella que atienda a posibles emergencias. Así lo plantea una creativa propuesta arquitectónica que desarrollaron estudiantes de España. Se planteó un hotel multiestrella, son experimentos que hay ahora en Europa, estamos trabajando sobre ellos, o sea, ya esta idea de que un hotel solo responda a una sola calificación, pues a veces es complejo. Entonces, es como un hotel de varias estrellas, en el que puede haber hoteles para viviendas, o mejor dicho, habitaciones para jóvenes, para gente que tenga un sueldo medio y algunas habitaciones de suite. Cerca de 50 alumnos de quinto año y de fin de carrera de la Universidad San Pablo CEU de España, repensaron a Ponce. Tomando en cuenta las particularidades y necesidades del país y del Caribe, los jóvenes se centraron también en generar soluciones viables luego del paso de María. Fue para nosotros un gran impacto, porque las imágenes que íbamos recibiendo en España, etc., nos plantearon casi sobre la marcha, volver otra vez a repensar lo que estábamos repensando de Ponce. Priorizando en muchas ocasiones el concepto de flexibilidad de la edificación y la idea de poder utilizar las edificaciones que planteábamos, etc., tanto reciclando como reutilizando instalaciones para nuevos usos en épocas de catástrofes o situaciones hostiles. La experiencia ha sido muy positiva al comprobar la reacción de los alumnos después del paso del huracán María, cómo han adaptado sus propuestas a esa eventualidad para plantear ejercicios que tuvieran en cuenta por la resistencia al viento o que se plantearan como refugios para casos de emergencias, etc. ¿Por cuánto tiempo estuvieron trabajando este proceso? Fue un semestre, lo que nosotros llamamos el primer semestre, el semestre de otoño, que es de septiembre a diciembre. Sin aún pisar, Suelo Boricua, los estudiantes de Madrid diseñaron estas propuestas para plantear respuestas y soluciones al país como parte de Repensando Ponce, una iniciativa que creó la Escuela de Arquitectura. A tono con esto, también trabajaron ideas concretas en el área del puerto de Ponce y de la finca Multeado Estrella, donde ubica el complejo ferial. La zona del casco histórico urbano fue otro de los proyectos que impactaron. Los alumnos detectaron zonas que se estaban quedando desocupadas o con edificios en mal estado que intentaban recuperar para hacer de ellos nodos programáticos activos para toda la ciudad. Y en el caso del Multeado Estrella, que fue el que nosotros llevamos más directamente, ahí se plantearon programas como contenedores de programas, pero abiertos de forma internacional. O sea que el destinatario no iba a ser ni el ponceño ni el puertorriqueño, sino algo mucho más abierto, como si fuera un foco de cultura caribeña y de referencia en toda la zona. Lo increíble de la madurez que estos estudiantes han tenido a la distancia, están diseñando desde Madrid sobre una ciudad que no conocen como es Ponce y sin embargo responden enteramente a nuestra realidad de una manera bien creativa, menos amarrada a la cotidianidad que nosotros usualmente tenemos. Esa otra visión, ¿cómo la describe? Libre, más libre. Estos esfuerzos forman parte de una alianza entre ambas instituciones. Tenemos una alianza con CEU San Pablo de intercambios, intercambios como este, de proyectos que son talleres paralelos, conferenciantes que vienen aquí, nosotros hemos ido allá, estudiantes nuestros han ido allá, nosotros hemos tenido estudiantes de aquí. Es una, definitivamente es una alianza bien, bien productiva para nosotros y bien rica. Según el decano, los resultados de este informe se presentarán a la comunidad próximamente. Javier Galarza y Alibeth Rodríguez, Huellas del Futuro Informa.